¡Paul! ¡Oh, mi lumbago! Tu castigo ya terminó. Eres libre. ¿Libre? ¿Pero a dónde iré? No lo sé. No es mi problema. La puerta está por allá. Disfruta tu bolsa de regalo. Adiós. Muy bien, Paul. Tú puedes hacerlo. Seguro las cosas no han cambiado tanto en los últimos cien años. ¡Ah! ¡Robots! El suelo se está comiendo las escaleras. ¡Ah! ¡Este baño portátil me está sacando fotos! Señor, ese no es un baño. Este nuevo mundo es aterrador. ¿Cómo podré sobrevivir solo? ¿Dónde viviré? ¿Y quién me alimentará con Pudín después de dormir todo el día? No puedo creer que Paul estuviera castigado por cien años. Así es. Paul es una leyenda viviente. Porque estamos hablando del único niño en la historia en tener un castigo de cien años. Pues debió ser la mayor travesura de todas. ¡Retráctate ya! ¡Tranquilízate, amigo! Él tiene razón. ¿Por cuánto tiempo has estado tú castigado? Duncan jamás estuvo castigado por más de diez minutos. ¡Principiante! ¿Pero qué les pasa a todos? ¡Ustedes me conocen! ¡Soy el príncipe de las bromas! ¡Duncan de la destrucción! ¡Dated House! No, no. Lo siento, Duncan, pero la peor de tus travesuras no se compara con la gran travesura de Paul. ¿Cómo te atreves? ¿Qué fue lo que hizo para convertirse en alguien tan genial? No lo sé. Y no me interesa. En la caja fuerte de la oficina está el libro, con los registros de cada travesura hecha en esta guardería. No he leído la página de Paul, pero sé que cada profesor que la leyó terminó un poco loco y tuvieron que enviarlos a un centro ubicado en una isla lejana. ¡Es Paul! ¡Los encontrarán! ¡Guau! ¡Por favor! Ninguna travesura puede ser así de buena. De ser así, yo ya lo habría hecho. Oye, no te sientas mal, amigo. No importa si Paul es mejor que tú. No seas tan duro contigo. Tus bromas aún son tiernas. ¿Tiernas? Cálmate, amiguito. No todos son una leyenda de las travesuras como Paul. No puedo permitir que ese viejo decrépito se robe mi estatus. Solo tengo que averiguar qué fue lo que hizo Paul que es tan asombroso para luego poder superarlo. Yo debería ser la leyenda, no él. Es solo cuestión de segundos para que al fin seas mío. ¡Guau! ¿Una caja fuerte dentro de otra? Esto sí que debe ser épico. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Hora de mejorar lo que hizo Paul! ¡Mejorarlo y al fin convertirme en una leyenda! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Te acabas de ganar un castigo de diez minutos por andar fisgoneando! ¡Principiante! La única manera que tengo de averiguar qué fue lo que hizo Paul tan impresionante es que me lo cuenta él mismo, si es que puedo encontrarlo. ¡Oh! ¡Estoy hambriento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, no se coman toda mi comida! ¡Oh! ¡Hijos de sus monos! ¡Ah! ¡Jamás lo encontraré! Podría estar en cualquier parte, seguramente disfrutando de su tiempo libre. ¡Paul! ¡Me alegra mucho haberte encontrado! ¡Pff! ¿Desde cuándo las palomas son tan agresivas? Pues, no entiendo esa pregunta, así que avancemos. Escucha, tengo entendido que hiciste algo grande en el pasado y yo también soy un chico malo. Entonces, me preguntaba si tal vez tú podrías contarme tu secreto. Hoy fui al baño en una cabina fotográfica. ¿Qué? ¡No, viejo! Yo estoy hablando de lo que hiciste hace como cien años. ¡Por favor, haré lo que sea que pidas! ¡Por favor! Este niño es mi boleto para la guardería. Muy bien, como no tengo hijos, estoy dispuesto a enseñarte todo lo que sé de un chico malo. Sí, la verdad, yo no estoy buscando ningún tipo de clase. Solo quiero saber qué hiciste para que te castigaran por tanto tiempo. Escucha muy bien, niño. No podría contarte todo mi secreto. Tu cabeza explotaría como un vagón sobrecargado en una vía secundaria. ¿Desde cuándo existen ferrocarriles en las escuelas? Solo dime cuál fue la travesura. ¡Ey! ¿Es a mi manera o no hay secreto? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Pero solo hago bromas en escuelas, así que tendrás que ayudarme a entrar a la guardería. ¡Ah! ¡Bien! Como digas. Tenemos que buscarte un disfraz en una tienda de segunda mano. ¡Bien! ¡Ok! ¡Déjame verte! ¡Muy extremo! ¡Oh! ¡Muy adorable! ¡Oh! ¡Muy infantil! ¡Es perfecto! Viejo, no deba creer que eres un niño solo porque estás usando ese pequeño y tonto gorrito. Esas cosas pasaron de moda hace como un siglo. Ya verás que sí. Y para tu información, niño, la moda es cíclica. No. 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 Si, no. No.